Vamos a ver cómo va a estar el tiempo hoy. Mirá, tenemos 26 grados 2 a esta hora. Está linda la mañana, pero claro, ya como decían a Andy y Eva, se empieza a sentir ese calor pesado del intenso y tenemos más humedad que los días anteriores. Es como que se va acumulando y para hoy ya tenemos un importante aumento y es por eso que está cada vez más caluroso y la sensación térmica empieza a sentirse. El cielo despejado. Apenas algo de nubosidad durante el día de hoy va a estar entre algo nublado a parcialmente nublado, pero predomina el sol, así que es un lindo viernes para aprovechar sobre todo los que pueden ya tomarse el día para descansar, para pileta, para río. Atención, el sábado que todavía vamos a tener esta nubosidad que va a estar en aumento, pero con una máxima de 35 grados. No afloja el calor. Recién para el domingo es cuando tenemos mayor chance de lluvias, principalmente en las sierras de Córdoba, pero que pueden llegar aquí a la ciudad máxima de 36, o sea que tampoco trae alivio para ese mismo domingo. Recién el lunes, para arrancar la semana que viene, un leve descenso en la máxima. Ahí ya podemos estar hablando de que tenemos unos graditos menos y la nubosidad de que todavía se va a mantener. Bastante cargadito el cielo, pero con la chance de algunas lluvias dispersas que pueden quedar. Atención que estas pueden ser tormentas fuertes, son de las típicas de verano que vamos a tener que seguir las alertas por parte del Servicio Meteorológico Nacional, así que a mantenerse actualizados tanto el domingo como el lunes de la semana que viene. Bueno, muy bien. Vamos con alguna información de servicio. Vamos con los pagos ANSES. Asignación familiar universal por hijo, les toca a los DNI terminados en dos. Muy bien, algo más. Continuamos con la asignación por embarazo, DNI finalizados en cero. En cero, en cero. Perfecto. A ver. Mientras que la asignación prenatal y por maternidad, DNI finalizados en dos y tres. Bueno, muy bien, fantástico. Miramos ahora los títulos de los diarios de la República Argentina. Comenzamos por el Clarín.